Este relevamiento es el que se planteó en el Consejo Superior en la primera sesión de hacer este estado de situación pormenorizado de cada uno de los departamentos que forman parte de las residencias. Hoy estamos comenzando con la logística, con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, con el Departamento de Arquitectura, de Control de Obras, para organizar cómo hacer este relevamiento bien en detalle de cada uno de los departamentos. ¿En qué tiempos estiman realizar este recorrido? Bueno, esto seguramente lo va a definir concretamente la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, porque son las áreas que dependen de ellos, pero entiendo que esperamos que alrededor de un mes o un poquito más, tener ya un primer informe como para detectarlo urgente, pero pretendemos tener un informe bien acabado en el menor tiempo posible. Si bien este informe salió de la primera sesión del Consejo Superior, también hubo una reunión con los estudiantes que viven en las residencias. Sí, sí, eso fue en la semana pasada, a pedido de los estudiantes, hicimos una reunión donde, bueno, hablamos de diversos temas, pero obviamente este es uno de los temas que surgió en la reunión. Así que lo estamos haciendo con ellos, nos estamos encontrando la forma de organizarnos para que ellos también sean parte de este relevamiento, porque tienen una base de datos propia, digamos, de las necesidades que tienen, entonces decidimos incluirlos en este relevamiento. Nos estamos organizando con ellos. Gracias. Gracias.